¿Quieres limpiar tus riñones, hígado y pulmones? Prepara este batido y verás cómo sale toda la suciedad de tu cuerpo. Para esto, vas a tomar una piña mediana, le quitas la cáscara y lo cortas en trozos. Después, lo viertes al vaso de la licuadora. Después, toma dos zanahorias medianas, también las pelas, le quitas sus extremos y los trozas en pequeñas partes con mucho cuidado. Y también lo viertes al vaso de la licuadora. A continuación, toma un pedazo de jengibre, le quitas su cáscara y también lo cortas en pequeños cubos. Luego, se va también al vaso de la licuadora. Finalmente, vierte dos cucharadas de yogur. Este ingrediente es opcional. Y una taza y media de agua al vaso de la licuadora, para luego procesar todos los ingredientes hasta lograr un batido uniforme. Y listo, ya tienes esta poderosa bebida, que te ayudará a limpiar todo tu organismo de las toxinas, que asimila tu organismo y no te permite llevar una vida normal. Deberás tomar un vaso después del almuerzo durante una semana. Si te sobra un poco del batido, puedes guardarlo en la nevera. Te dura hasta dos días. De esta manera, desecharás todo lo malo que está en tu organismo, en especial del colon. Y a continuación, te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.